Luz y tinieblas Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Y en la inmensidad de tu creación Elegiste mi pequeña Señor Contigo quiero estar por la eternidad A la sombra de tu majestad Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Me rindo a ti Me rindo a tu presencia que no tiene descanso Me rindo a tu poder Me rindo a tu bondad Me rindo a tu presencia que no tiene descanso Me rindo a tu presencia que no tiene descanso Me rindo a tu poder Me rindo a tu poder Me rindo a tu bondad Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso